¿Quiere que me ponga Darwin echándome de un infarto como le digo? Ay, ¿por qué me anda haciendo esas bromas usted? Y usted también, hijo, dejen de estar planeando de eso. No, piña, cortate. No, 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 no. Darwin, pero esas bromas no se hacen. No, 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 ¿cómo vas a creer que vamos a hacer? Yo no te voy a hacer esas bromas, pero. Pien, es que usted dijo las bromas, ni vi el niño cerca de usted, pero ¿qué algo había pasado a mí? Yo le dije que fuera. No me anda haciendo esas bromas, Darwin, oiga. Dame, madre. Ay, ¿cómo vas a creer que...? ¿Por qué anda haciéndome eso? Mire. ¿Por qué crees que lo anda haciendo? ¿Quiere que te diga? ¿Por qué lo anda haciendo? Porque estoy feliz, amor. Celebrando. Ah, usted está feliz, pero con lo que me hace. Para mí no es feliz si da la broma. Ay, yo pensé que no iba a cantarte lo que yo te dije, la vaca. La vaca. La vaca. ¿Usted cree que no me has leído que me le hubiera echado el niño? Ah, no. Si yo estaba aquí, mira, yo tengo tu mamá. Si, pero no me hagan de haciendo eso. Ay, ca. Si mi amor, pero no me hagan de hacer eso. Qué felicidad la que él siente. Dice, pero con esa broma es una broma. Si, porque yo no era una broma, fíjate, amor. Ah, no era una broma. Entonces si la vaca no baja la beba, pues. Porque cuando decís broma, pues chicas, yo soy una persona alta y grande. Pero yo te digo una broma. Es una broma chiquita, porque es una persona chiquita. Ah, si, pero a mi no me han de hacer esa broma. Que me van a dar un infarto. Vamos a decir infarto. No. Es que como le van a dar un infarto a ese. A mi me estaba diciendo usted eso. Si yo era el que me preocupa por ustedes dos. Ay, amor. Y la broma que se me hace a mi. A mi no me da un infarto. Solo me dan cólera. Y yo me enojo. Ay, yo contenta estoy por la broma que me ha hecho. Ay, mi bebé. Ay, no me toque. La vaca Lola. La vaca Lola. La vaca Lola. Tiene cabeza y tiene colores. Ay, ya. Ay, ya. Compórtese a los dos. No. No, tu amor. No se enoje. Si la vaca Lola. La vaca Lola. Carly, compórtese ese señor Marjolillo. No, fíjate, mi amor. Que la vaca Lola. ¿Se escucha o no? Ya. Ya. Es que mira, pues mi amor. Es que fíjate que el patroncito Don Carlitos. Tiene una vaca Lola. La vaca Lola. Compórtese ya, Marjolillo. Ay, mira que eso todavía estaba pensando si será cierto o no será cierto, Marjolillo. Eso que el patron le ha dado trabajo a Don Carlitos. Ay, como. Y yo, yo estaba haciendo leña. Mira, si, la verdad, si. Me lo dio, amor. Como, como, como. Y Carmelo, pues mi amor. Pero también eso. Y Carmelo. Ah. Y como que Carmelo le va a dejar ese trabajo así. Es que Carmelo. Lo dejó porque no cuidaba a la vaca Lola. Ya, Darby. Compórtese ya. Puchica. A usted también ya le voy a dejar. Ya, aquí. Ya. Ah, pues mi amor. Pues si. Si, si, pues si. Pues si. Que pues. La vaca Lola. La vaca Lola. Compórtese Darby. Si no me está enseñando las cosas así al niño. No, yo no le estoy enseñando nada. Va que eso no sale. ¿Asolellese entonces? No, mi amor. Porque el cartel solo está fuerte. ¿Asolellese usted entonces? Porque yo no me voy a estar asoleando. Estar oyendo mal chistes. Es que no son chistes. Son bromas. No, bromas. 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 No, bromas. No, bromas. Mi ternurito. Mi turrón. ¿Y cómo quieres que no me enoje? Si es la broma que me ha hecho. Eso no fue broma. Fue juego. Ese es un juego llamado. Cuando no estés jugando conmigo. Eso. La vaca Lola. La vaca. La vaca. Qué cabeza hay. Ya, compórtese pues. Es que mira. Ah, y está diciendo que el Don Carrito le va al trabajo. Y si lo hay así bailando así. ¿Qué va a pensar de ustedes? Me va a ver que estoy emocionado. Porque ya soy el nuevo caporal de esta hacienda. Y yo vengo diciéndote que yo vengo rimando este día. Mi amorcita. No te nada. Es la vaca Lola. La vaca Lola. La vaca Lola. Ya, compórtese. Le dije. Mi amor, ahí tengo los pulmones. Los riñones. No es que tengo ahí. Ay. Aquí en las pompas le he dado así. Ahí tengo carne. Cuidate mi amor. Que te diga algo. Si. Ya no me vayas ahí con ese la vaca Lola otra vez. No. No. ¿Qué me vas a decir ahora? No. ¿Qué me vas a decir ahora? Que lo vayas a la comida. Ah, tienen hambre. Ah. Vámonos. ¿Vas a seguir haciendo malas promitas? No, yo no. Me voy a comer con las vacas Lola. Agarra el pulmón y vámonos. 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 Solo nosotros todos los vamos a ir. No. ¿Ustedes van a ir a la comida? No. No. Solo nosotros todos. Vámonos los otros todos. Ah, pues sí. ¿Ustedes van a ir a la comida? Sí, mi amor. Hay que ir a la vaca Lola. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Los roban y se van. Y mire, ella robó y se va. Ella va, mire. ¿Qué está hablando usted? ¿Qué está hablando usted? ¿De usted? ¿Qué está hablando usted? Me volvió a tocar. Sí. Atrevió otra vuelta. Mira la ahorita. Me estaba a golpear. Mira la ahorita. No se pase. Solo se robó el pisto y se va. Y usted lo dijo. Y además que no para allá iba. Pues iba a buscar a don Carlos. Pero no. Pero mi amiga. ¿Por qué no la de vuelta a por allá? Como quien dice. Esta ya me descubrió. Porque no lo hallé. Voy a alzar todo el pisto que me robé. Algo así me dio a entender a mí. Como yo soy una persona que yo también. Pero una pregunta. Usted no se ha robado. Yo no me he robado nada. Usted no se ha robado el pisto que estaba en la caja fuerte. Bien. Yo no me he robado nada. Bien. Por eso. Por eso estoy segura yo. Porque no hay ahí alguna cámara ahí. Que lo. En la caja. Nada. Para que le agarren. Para que deje de estar diciendo a ella eso. Aquí está. Aquí está. Aquí está. Pues sí. Si usted sabe. Usted se lo robó. Usted se lo robó. Usted se lo robó. Y quiere ir a esconderlo ahorita. Usted andaba conmigo. Quiere ir a esconderlo. Eso diga. Usted andaba conmigo. No. Pero yo hubiera andado con usted. Que antes hubiera sentado yo. Y antes hubiera disfrutado el pisto. Pero no. No. Ella por tal de taparle el ojo al macho. No pero no. Se vino aquí. Ay carleto. Carleto. Y ella tiene todo el pisto. Si quiere entonces vamos pues. Pobrecita dejó a Milaura hasta sin confle. Porque como no tiene pisto. Pobrecita Milaura. Pobrecita. Pobrecita yo que me están acusando. Ay carleta. Yo soy la pobrecita. Ella es la pobrecita. Oiga Laura. Yo porque. Ella es la pobrecita. Porque no va a comer confle ni juguitos. Yo porque a mí me están acusando. Pues si. Usted va a ser la beneficiada con todo ese dinero. A ver que va a ser. Me imagino que comprarse una casa. O andar con el novio. En una casa. Allá en la piscina. No. Pero si quiere para unos churros. Me puede regresar pisto. No. Que se lo regrese todo. No tengo nada. Yo he dicho. Todo regrese. Ya no trabajo con Don. Con la niña. Y con Don Carlito. Mejor me voy. Mejor me voy. Mejor me voy. Mejor se va. Si. Me voy. Me voy. No. No. Esa mujer tiene una mano tan pesada. Que es el del force. Y como que tiene uñas de gato. Si. Ella se robó el pisto. Y a mí me viene a maltratar. Ella se ha robado. Casi me desgarró el brazo. Mire. Ve. Con la garra. Si. Sólamelo. Ay. Ella fue la que robó el pisto. Laurita. Hola prima. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Por aquí. Y por acá salgo disgustada. ¿Qué te pasó? Sí. Me tope como una picota. Me trataron de mañosa y todo. ¿Qué? Sí. Todo porque se partió el dinero en la casa. ¿Y quiénes te dijeron eso? ¿Quiénes fueron a ti eso? Ah. Una muchacha. Con un vestido negro. Estaba con una camisa blanca. Y las artelanas. ¿Y por qué te dejaste que te dijeran todo lo que te dijeran? No. Si yo no me dejé. ¿Cuántas veces? Es como que tú. Ya te conozco que tú no te dejaste. No. Claro que no. Claro que no. Ni yo tampoco. Le dije sus verdades allí y los agarramos un rato. Estaba en tanto y ya me voy primero. Va para allá. Cuidate. Cuidate. Sí. Qué bonito. Lamentablemente. Sí, claro que sí. Cuántas veces te he mentido. En serio así pensando. ¿Te quisieras contar? Mira a corazón. En serio. Desde que estoy con vos. Desde que me acompañé casé con vos. Nunca este. Nunca te he mentido. No sé por qué yo me he vuelto tan responsable con mis cosas. Sincero. Sincero. Sincero pues. La verdad no me gustaría perder a alguien tan especial como vos. A mí me metes un tanto. Imagínate. Mira que brisa tan linda y el pelo que te pasa. Chulado. Sí. ¿Te imaginas dónde ves esto así para abajo? No. ¿Qué pensaras? ¿Qué pensas así? ¿No te vienen ilusiones a la mente? ¿No? ¿Tres? ¿Tres? Solo no hay una sola vez. ¿Uno? 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 No. 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 Sabes que estoy muy feliz. Estoy aquí con vos. No sé si usted también conmigo. ¿Qué? ¿Cómo que no? No sé. No sé si usted no me imagino una vida sin usted. Sin el apoyo suyo. Porque gracias a usted pues es que yo trabajo. Usted es mi motor. Gracias a usted pues salgo día a día. porque a veces tenemos nuestros detallitos también que los trompezoncitos, pero ahí vamos siempre escuchando ¿Cuándo se sale el huacán que no te gusta dar? No se sale el huacán ni que fuera puncho ¿Tiene 30 años? Es que la verdad me imagino tantas cosas como usted y el virus, que tienen algo de malo de eso Vieron tanta belleza, yo sé que se sienten malas de las personas Me imagino que me la han de envidiar, y me han de envidiar a mi también, a su nombre De tanta belleza, no? Sabes que te quiero bastante No me imagino como dijiste vos Como dijiste Ramón ¿Crees que es sordo? No niña, estoy un poquito mal de los oídos, pero no es para que viene así clarito Escuche que me entraste el otro nombre ¿Cuál es otro nombre? Cuál es otro nombre, yo creo que estás aquí conmigo Pero como que te estás imaginando Almentado José Como que no escuchara bien, si clarito lo escuché No sé, así es cosa Lo que pasa es que creo que me daba tan bien Todo lo que yo le estaba diciendo Creo que pensaba que yo era él, ni que fuera tan... No... No sé, así Qué mala suave voz La verdad La verdad Me da no sé qué coraje Que yo haciendo tantas cosas Tengo lo que me sale No hombre A ver qué Mejor ahí quédese solita niña Cuando usted tenga tiempo y ya deje de pensar en sus voces No, es que usted también, como se pasa con uno Como que uno... Como que uno... Como que no puede tener nada No se va a poder hacer el trato No, ya no Sí, ya melocotón Sí Sí, se mueve Sí, se mueve Sí, la gusta Pero yo lo que siento es que con eso Ya no va a poder tomarse los chiquitos que le compraba De melocotón Sí Pues sí, como ya se llama De manzana Sí, de manzana Esa es de mañón Que le gusta Con que ustedes dos fueron, verdad Par de brujas viejas Y otra vuelta viene este... Y panza pájaro Aprovechadas que son ¿Y esta mujer por qué les importa? Solo porque andan dos se creen en la gran cosa Yo, antes yo, o antes yo soy la gran cosa Ay, sí ¿Y esta mujer qué le pasa? Que solo buscando problemas Andan aquí ya no quedó Sí, yo soy la que busco problemas La verdad no son ustedes No, nosotros no Los que aquí están Montoneras viejas a pelear Porque una mujer Y bueno, aquella mujer Era más como... Más presentable que esta Ah, hombre Esa es mi nana Ajá, se miraba más presentable Porque ella está muy alquita Y solo tiene la... Sí, ya le encuentro ¿Le puedo hacer una pregunta? ¿Quién es usted? Alguien muy, muy importante Ay, no sé nada Ay, sí ¿Cómo que no? La gente que es peleonera y todo Ajá, importante ¿Es a quién lo sabe? Ay, sí Ustedes sí Entonces, ustedes son unas santitas No hacen nada, ¿verdad? Peleando con la muchacha ahí Ya le van a salir las alitas Porque nosotros curan que es lista No somos santas Porque tantas era ni el nombre Santo Ahí me va a decir Pero esa mujer ¿Ustedes de verdad que le gusta Andar con calenturas ajenas? Porque mire, pues ahí viene a armar el pleito Y como que le hemos dicho algo a usted Pues quizás... Pero sí a mi familia que le quede claro ¿Cómo va claro? Yo no le digo nada a su familia Me va a decir Pues sí lo ha hecho Por la sinfomación Sí lo ha hecho Yo lo he hecho ¿Y usted qué? Usted quizás ha perdido ella la memoria ¿Por qué? ¿Qué tal es usted? Pues si viene a reclamar Quiero humillar a la gente No son nada bien tampoco Ay, yo soy la que estoy humillando Pues Yo puedo ser pobrecita Pero pues soy honrada Y me va a decir Pues porque usted es todo lo contrario Sí Se la lleva, que tiene Que no sé No salgo de la luz ¿Quién es esta señora? Pues mi puta Señorita por favor Que le quede claro Señora 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 Porque se ve que usted es una señora Sí porque Voy a hacer muy pronto La señora de Don Varela Que le quede bien No veo su risa Oiga Su brazo Oiga Preséntese, Laurita Preséntese Preséntese Fíjese Fíjese que Ay, pero esto es una cosa Es que es poca cosa Es que es poca cosa No se lo merece que se presente De que no se lo merece que se presente Pero te hagan Porque la otra una es la cara No se lo merece No se lo merece Mi nombre es Lau ¡Gracias!